Bienvenidos al gran concierto de Damián El show más esperado de todos los tiempos Damián Baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito despacito y atelero Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos Damián, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!